Vamos a comunicarnos ya con Carlos Selva, diputado nacional de Unión por la Patria, ex intendente de Mercedes, está hace mucho tiempo cerca de Massa, muy cercano al candidato Sergio Massa. Carlos Selva, diputado nacional Carlos Selva, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Néstor, buenos días a vos, al equipo y a la audiencia, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo están evaluando ustedes? Lo ocurrido, ¿no es cierto? El triunfo en primera vuelta, un triunfo, bueno, que no alcanza para respirar aliviados, que da cierto margen para trabajar tranquilo, que da tranquilidad para trabajar, pero que hay que seguir buscando los votos para la segunda vuelta, ¿no es cierto? ¿Cómo están analizando ustedes el tramo, ahora el nuevo tramo de campaña de primera a segunda vuelta? No, yo creo, Néstor, que tiene que ver con lo que pasó en la primera, digamos, yo creo que la sociedad, más allá de sus frustraciones, de su bronca, de sus cosas, obviamente que tiene derecho a interpelar a la política, también evaluó que Sergio es el único candidato que habla con perspectiva de futuro, que habla de un proyecto del país que lo tiene muy claro cada vez que, que bueno, que tiene la oportunidad de que alguien le hace una consulta, claramente contesta con solvencia del tema que fuere, así que creo que para adelante creo que lo que está en juego es que también es cierto que es imposible soldallar quién es el candidato que está parado enfrente y qué propuestas ha hecho el candidato que está parado enfrente, que realmente no es solamente el tema de la motosierra, en la motosierra tiene que ver con un montón de cosas que el argentino las tenía altamente superadas, o sea, nuestra soberanía sobre Malvinas, bueno, Javier Millet plantea que el mejor negocio para la Argentina es resignarla, plantea claramente el arancelamiento de la educación, digamos, la salud, cosas que la Argentina tiene distintiva con toda Latinoamérica y con la mayoría de los países del mundo, digamos, ¿no? Bueno, son decisiones fuertes, digamos, que culturalmente, por lo menos nosotros las tenemos novedades y es increíble que estemos discutiendo esos temas hoy de nuevo. Sí, ahora, estoy viendo también, hoy hablé con gente del recadismo, con Hernán Rossi, secretario general de la Convención de la UCR Nacional, han hablado los gobernadores, bueno, habló Morales, habló Lustó, todas las autoridades del radicalismo, hablaron también algunos otros desencantados de Juntos por el Cambio, ninguno llama a votar a Massa, todos llaman, todos dicen, no a mi ley y libertad de acción o voto en blanco. Digamos, tampoco pareciera que Massa esté conquistando votos que no le pertenecen, o ustedes creen que sí, pero no lo dicen. Ah, yo creo que es muy difícil para ellos aseverar un respaldo al explícito de la candidatura de Sergio Massa. Yo creo que el radicalismo particularmente, pero no por especular con que les guste el radicalismo, escuchar lo que decimos los que somos gente cercana a Sergio. El radicalismo tiene en su historia montones de cosas que está bien, también te digo esto, que no es un tema menor, a mí me dolió mucho y porque tuve en mi gabinete, gente radical, en los cargos muy importantes en mi gobierno, el secretario de gobierno era el radical, lo que digo es que últimamente la conducción del radicalismo al subordinarse a Macri, bueno, al afiliado le hace dudar muchísimo, creo que es la definición del turco así que es la que más lo explica, que es el ángel exterminador. Bueno, destruyó la estructura del radicalismo Macri y ahora lo vuelve a manosear de una forma contundente, no consultándolo, tomando una decisión unilateral, porque sabía que no la podía ganar, esto de salir a acompañar a Millet, que él lo venía haciendo cuando Patricia Bulli era candidata, ella venía respaldando a Millet. Entonces yo creo que en defensa de la política no podés acompañar ese espacio. Bien, ahora, Massa hoy parece tener la suma del poder, es el candidato más votado, es el ministro de Economía y es en los hechos el presidente, porque Alberto Fernández se parece poco, está más como canciller dando vueltas por el mundo, pero es la sensación que le da el electorado. Digamos, teniendo la suma del poder absoluto, de todas maneras, Massa no parece poder controlar los precios, está faltando nafta, sigamos teniendo los mismos problemas. Digamos, esta es la duda que también hay sobre Massa, ¿no es cierto? Genera eso, bueno. No, eso te digo, perdóname, ¿esto va a cambiar o...? Bueno, por lógica que nosotros tenemos, eso es la frustración más grande que tenemos y que tiene Sergio Massa particularmente. Yo te digo, no te olvides que en algún momento Sergio salió claramente a definir de que iba a entrar en la distribución de lo que denominamos en la jerga media luparda de la política. Miren, muchachos, vamos a entrar en serio en la distribución de la torta. ¿Qué significa la distribución de la torta? La recuperación del valor del salario. ¿Qué significa para lograrlo? Que se reparta distinto la exuberante ganancia que han tenido los sectores más poderosos de la Argentina. Bueno, cuando Sergio dice eso y lo va a cumplir, claramente le declararon la guerra. Esto no, 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 no. Creo que no es difícil de entender. Es difícil de aceptarlo, pero es una realidad. O sea, hoy por hoy el poder concentrado, los que han hecho negocios con la pandemia, con la inflación, los que hacen negocios con eso, saben que el único tipo que tiene capacidad, visión y una mirada macroeconómica que realmente les puede obligar a distribuir la torta, se llama Sergio Massa. Bueno, la pelea va a ser hasta el último día. La pelea va a ser hasta el último día. Entonces decimos, los grupos, ustedes nos dicen, de Unión por la Patria, los grupos económicos le declararon la guerra a Massa. Massa va a ser presidente si gana en guerra con los grupos económicos. ¿Cuánto dura esa guerra? Pero con una diferencia mucho más grande, que ahí vos vas a tener, sí, todos los instrumentos del Estado, que hoy no los tenés. Hoy sí vas a tener, y aparte vas a tener el respaldo popular, lo que te ponen en otro lugar. Hoy todavía hay gente que sigue dudando y hay gente que sigue apoyando a Javier Milley. Por lo tanto, es un tipo que está en duda, digamos, para determinados sectores. Y van a jugar a fondo para que no se concrete. Lo que yo estoy convencido, que el sector del pueblo trabajador sabe claramente y va a respaldar claramente la figura de Sergio Massa para ser presidente. Entonces las cosas van a cambiar desde el día 19, tenemos la decisión, bueno, desde el domingo que se termine la segunda, el balotaje. Bueno, Carlos Selva, diputado nacional de Unión por la Patria, ex intendente de Mercedes, muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. No, un gusto estar con ustedes, un abrazo, gracias. Hasta luego, muchas gracias.